Bien, bien, sí. A ver, estaba leyendo que le molesta a Yarlotte que entre nuevas parejas al bailando. ¿Cómo? Sí, me molesta un poquito. Wow, se la banca, ¿eh? ¿Por qué? Pero se fueron muchos Yarlotte también. O sea, se fueron muchos, renunciaron mucho y tienen que entrar muchos. Si no, ¿cómo hacemos? ¿Quién baila? ¿Baila Jope, Prada, yo hasta fin de año? Sí, sí, ¿por qué no? ¿No? No sé, digo, se fueron cinco parejas, renunciaron, entraron cinco. Y bueno, no me parece bien que entren más, porque vienen todos grosos, vienen renovadísimos. Y imagínate que llegan a la final y los que están hace meses, tipo, se tienen que bancar eso. No me parece bien. No lo ve, no lo ve como justo. No, no me parece bien, pero bueno. Reglas del programa, Marce, ¿qué vamos a hacer? Bueno, señores, va a bailar rock and roll. Vamos, mirá que el viernes bailaron todos, pero grosos, ¿eh? Rock and roll, ¿eh? Tenés que meterle, ¿están bien? ¿Ensayaron bien? Obvio, a full, pero espero que les guste, no sé. Bueno, vamos a ver. Señoras y señores, se viene.